puntos, en realidad eran tres temas que yo le había propuesto a Yosu para dar una charla de cada uno de ellos, es decir, que él eligiera la que quisiera. Entonces él me hizo una pequeña faena y me dijo, no, habla de las tres. Con lo cual he tenido que juntar cosas de quimiofobia, de número 6 y de neopatía, y buscando una especie de hilo conductor para la charla, pues he buscado el asunto de la dosis, la importancia de la dosis. ¿Y por qué? Hombre, pues porque en realidad esa especie de creciente ansiedad social que existe, según la cual todo lo que comemos, bebemos, respiramos, etc., nos está matando lentamente, pues podría arreglarse un poquito si la gente supiera algo más sobre las concentraciones de sustancias químicas, naturales o artificiales que hay en el agua, en el aire, en cualquier otro sitio, en nuestro organismo, por ejemplo, y se supiera también cuáles son las dosis que podemos tolerar todos los días de nuestra vida sin que nos pase nada. ¿Vale? Entonces yo he empezado un poco por eso. Voy a poner ejemplos, tres ejemplos de aditivos alimentarios, los que van con el número E en las etiquetas de los alimentos y que tanto lío montan a nivel social. Y luego, puesto que vamos de dosis y de concentraciones, vamos a hablar de la biopetía, una práctica que usa diluciones extraordinariamente diluidas y, a pesar de ello, miles de médicos, y algunos que no son médicos, pues vienen a decir que con esas diluciones pueden curar determinadas enfermedades. Ese es un poco el plan de la charla. Bien, si uno fuera a buscar un antecedente de la quimiofobia, pues realmente nos podemos ir a principios del siglo XX. En Estados Unidos ya era evidente que algunas cosas que se recomendaban como medicamentos, por ejemplo, cocaína para los dolores de muelas, algunas cosas que se usaban en refrescos carbónicos o en helados, a los que son tan dados los americanos, pues realmente eran sustancias que causaban problemas. Con lo cual, el presidente Roosevelt, que fue un presidente largo, duró ocho mandatos, o sea, 32 años como presidente, en el año 1906 consiguió pasar una ley que, de alguna manera, trataba de perseguir aquellas sustancias que podían ser peligrosas para la salud. Y se creó, al mismo tiempo, el germen de lo que es hoy la Agencia Americana de los Alimentos, la FDA, la Food and Drug Administration. Bien, con esa ley y la gente de la agencia empezó a perseguir, digamos, sustancias que podían ser peligrosas. Y una de las primeras que propusieron para, de alguna manera, prohibirla, era la sacarina, que había aparecido, pues hacía poco, alrededor de 1880 y tantos. Pero, ah, hubo un pequeño problema. Y es que se encontraron con que el propio presidente Roosevelt consumía sacarina porque su médico se la había recetado para no engordar. Y Roosevelt no estaba dispuesto a que le prohibieran la sacarina. Con lo cual, la cosa se quedó en nada. La comisión dijo que, hombre, era mejor no usar sacarina porque era una sustancia obtenida del alquitral por manejos de laboratorio, que no tenía valor energético, que no podía sustituir al azúcar en alimentos porque entonces los alimentos perdían calidad, pero la cosa se quedó ahí. Pero ya veis que ahí, ya en esa época ya suenan cosas ligadas un poco a la quimiofobia, al miedo, a las cosas químicas, etc. El inicio real de la quimiofobia para muchos está en la publicación de ese libro, La primavera silenciosa, de Raquel Carson, desde el año 62. Tuvo mucho impacto en los sectores progresistas de la sociedad americana y realmente es un libro que fue el que potenció o dio lugar a la prohibición del DDT. Hoy sabemos que el DDT es insecticida. La decisión para prohibirlo fue política. Está clarísimo. Es decir, realmente no había pruebas científicas para prohibir el DDT. Lo más normal hubiera sido recomendar que no se hicieran las salvajadas que se hacían. Es decir, fumigar prácticamente a las personas con DDT cuando había una epidemia de chinches o de piojos o algo por el estilo. De hecho, el DDT se empleó mucho para fumigar a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial y este servidor que os hablan fue fumigado alguna vez en la escuela de Hernani con DDT, cuando había alguna epidemia de estas cosas. Bien, pero luego aparte de otras cosas que han contribuido a la quimiofobia, las armas químicas, accidentes gordos que han pasado en empresas y tal, pero hay otra cosa sobre la que yo os quiero llamar la atención. Al mismo tiempo, esto no sé si va a funcionar, ¿eh? Al mismo tiempo que se publicaba el libro de la Carson, este señor que veis ahí que se llama James Lovelock, que algunos quizá identificáis como el autor de la hipótesis Gaia, en el sentido de que la Tierra es una especie de ser vivo que reacciona por sí misma, pues también era un químico y anunció el descubrimiento de un pequeño dispositivo que veis en sus manos, que es el detector de captura electrónica. Ese es un dispositivo que puesto en un aparato que se llama un cromatógrafo de gases, permitió aumentar miles de veces la sensibilidad de los análisis que se hacían en la época de sustancias químicas en el aire, en los alimentos, en los organismos, etcétera, etcétera. Desde entonces, las nuevas herramientas analíticas han aumentado otra vez miles de veces la capacidad que tenemos para detectar cosas en cantidades muy pequeñas. Y no sabemos dónde está el límite. En un próximo futuro no sabemos hasta qué límites vamos a ser capaces de detectar. Pero esa alta sensibilidad para detectar cosas, que podría ser, como diría yo, una seguridad que tenemos nosotros de que si hay algo nos lo van a encontrar, puede ser también una peligrosa arma a favor de la quimiofobia. Porque hay mucho científico que con tal de salir en los medios es capaz de cualquier cosa, y porque los medios con tal de vender periódicos o tener los tiempos esos famosos, pues son capaces de cualquier cosa también. Para muestra hubo un ejemplo. Esto salió en todos los periódicos a finales de 2014. Detecta nicotina en la mitad de las aguas embotelladas. El subtítulo es como siempre, los investigadores pidiendo dinero. Dice, hay que hacer más estudios para ver el riesgo real en embarazadas y niños, que ya se sabe que son siempre a lo que se recurren cuando se quiere que se potencien determinados estudios. Pero claro, si uno se lee el artículo con cuidado, es un artículo de unos investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, pues se da cuenta de muchas cosas. Primero, no eran todas las aguas minerales, eran 10. Y en 10 habían encontrado algo. Segundo, ¿cuál era el origen del trabajo? El trabajo quería investigar 58 sustancias que pudieran estar en el agua. 56 eran medicamentos de los que todos los días tomamos y que una vez que los hemos ingerido, una parte de ellos, a través de la orina o de las heces, pueden ir a las aguas residuales, a partir de ahí, pues eso, a las fuentes de las cuales se nutren los manantiales de agua, 58. 56 medicamentos y dos más, la nicotina y la cafeína. Resultado del artículo, sólo detectan nicotina en 5 aguas. De las 57 sustancias restantes, ni asomo, a pesar de que tenían, digamos, herramientas muy muy potentes. Y para terminar, para convenceros de la barbaridad que es esto, uno cuando se fuma un cigarro, en un periodo de tiempo de dos o tres minutos, se mete una cantidad de nicotina dentro. Bien, pues si quisiéramos meternos en ese mismo tiempo la misma cantidad de nicotina bebiendo las aguas contaminadas que contienen nicotina según estos señores, y en virtud de los resultados que ellos tienen, nos tendríamos que beber, en el mismo tiempo que nos fumamos un cigarro, 134.000 botellas de litro y medio. Ya me callo, porque con eso creo que es suficiente, ¿no? Esas mismas técnicas tan potentes fueron las que le despojaron a Contador de su título en el tour. A Contador le detectaron 50 millonésimas de gramo por mililitro de clenbuterol en su orina, o lo que es igual, 5 centésimas de nanogramo por mililitro en su orina. Contador dijo que, bueno, que había pasado el tour cerca de Irún y que le había llevado una chuleta de un carnicero de Irún y que se la comió y que estoy seguro que esa chuleta tenía clenbuterol y que por eso le salieron. Pero él, desde luego, no se estaba dedicando con clenbuterol. Bien, pero en este tipo de noticias probablemente habrá mucha gente que está aquí que dice, bueno, a mí no me metas en lío de millonésimas de gramo ni de nanogramos. ¿Eso en realidad qué es? ¿Esa concentración qué es? ¿Cuánto clenbuterol tenía realmente Contador en la orina? Entonces a mí me suele gustar recurrir al truco de lo que yo llamo la piscina olímpica. Una piscina olímpica tiene unas dimensiones determinadas y como consecuencia de esas dimensiones pues alberga una cantidad de litros de agua que son aproximadamente dos millones y medio de litros de agua. Y podríamos hacer una pregunta. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros conseguir usando piscinas olímpicas la misma concentración que le detectaron de clenbuterol a Contador en la orina? Bueno, pues podríamos coger media cucharadita de café de clenbuterol, que es un sólido blanco, llenamos diez piscinas olímpicas de orina de Contador y echamos ahí el clenbuterol. Lo disolvemos y esa es la concentración que le detectaron a Contador. Es difícil porque por mucho que mee Contador a lo largo de su vida va a mear de orden de unos cincuenta y tantos mil litros, que viene a ser el 2% aproximadamente de una piscina olímpica, no de 10. Con lo cual realmente como veis, lo que se puede detectar llega a muchos, llega muy lejos, digamos. Y eso mismo pues puede pasar en el caso de que a los de Onda Rua se os pongan los pelos de punta cuando oís por ahí que el pescado que se descarga aquí en vuestro puerto tiene de todo menos pescado. Y el mercurio, diosinas, pesticidas, no sé qué. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, vamos a poner un poco las cosas en su contexto hablando del mercurio, ¿no? Se suele hablar mucho. Dice Osaquidecha, esto está cogido de un documento de Osaquidecha, que casi la única fuente de mercurio que digerimos los vascos es el pescado. Y eso es así porque somos grandes consumidores de pescado. Consumimos mucho pescado que los pueblos de nuestro alrededor. Y como en promedio hay una cierta concentración de mercurio, ya veréis ahora continuando, ¿por qué? Entre otras cosas, en el pescado, pues realmente acabamos metiéndonos pescado al coleto, ¿no? La concentración media del pescado que se consume en el País Vasco es del orden de 133 nanogramos por mililitro. También, para ponerlo en otro contexto, pueden ser algo más de una décima de gramo por tonelada de pescado. Para que os hagáis una idea. Eso parece muy poco, pero ojo, por ejemplo, es 4.000 veces más que el cremuterol en la orina de contador. 4.000 veces más, ¿vale? En cualquier caso no es para asustarse porque el nivel está por debajo de lo que las agencias de salud establecen como que se puede comer todavía. Es verdad que eso es un valor médico, ¿eh? Y que, bueno, dependiendo de la especie, pues por ejemplo, el bonito o el atún, no sé cuál, si ya no me acuerdo muy bien, puede llevar contenidos superiores a otros pescados que se pescan. Pero es que el mercurio ha estado siempre presente con nosotros. Se produce, se lanza mercurio al aire en todas las elusiones volcánicas. Las minas de Almadén de mercurio se cerraron hace poco y llevaban 2.500 años funcionando. En algún sitio iba el mercurio de allí. Por ejemplo, durante la fiebre del oro de California se usaba mercurio para amalgamar el oro y poderlo extraer más fácil de las rocas donde se encontraba el oro. Se ha usado mercurio en medicamentos en el siglo XIX y a principios del siglo XX, por ejemplo, en medicamentos contra la sífilis. Y de hecho, ya a partir, es verdad que a partir de los años 50 con la actividad industrial, pues se ponía bastante mercurio en el ambiente debido sobre todo a las actividades que se llaman de electrolisis para obtener metales a partir de sales. Toda esa huella que ha ido dejando el tiempo sobre el mercurio se mantiene celosamente en capas a diferentes profundidades de hielo en glaciares permanentes. De forma y manera que alguien que saque una especie de chorizo de un glaciar y vaya analizando con técnicas muy precisas a la búsqueda de mercurio a diferentes alturas de ese chorizo que ha sacado del glaciar, puede saber las concentraciones que ha habido a lo largo del tiempo de mercurio. Y eso es lo que refleja esta gráfica, donde se ve que hay siempre una cierta cantidad de mercurio, que es la zona verde, sobre la que aparece de repente mucho más mercurio porque ha habido erupciones volcánicas como la del Tambora en 1815, la del Krakatoa o la de Monte Santa Elena. Luego se ve que, por ejemplo, durante la fiebre del oro en el siglo XIX, la concentración de mercurio subió mucho. O que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial también subió bastante. Y luego ya, a partir de los 50, realmente hemos tenido el crecimiento de mercurio, que posteriormente, cuando se empezó a ser consciente del daño que se estaba haciendo, al medio ambiente se empezaron a hacer medidas para disminuir la concentración de mercurio y realmente empezó a bajar. Es una pena que esta gráfica, que la he encontrado por ahí, solo vaya hasta el año 1996, me parece. Pero bueno, para ver otros años más recientes, he cogido contenidos de mercurio en diferentes pescados, sobre todo en truchas y en carpas, de lagos americanos sujetos a alta contaminación de mercurio porque han estado en una zona industrial importante desde los años 50. Y se ve que desde el año 97 hasta el 2011, en la mayoría de los pescados, la concentración, en este no, la concentración de mercurio va bajando y en muchos casos ya está por debajo del límite que establece la Agencia del Medio Ambiente Americana, la EPA, como criterio por debajo del cual ya uno puede consumir ese tipo de pescado en los lagos. El nivel medio de los pescados en el país vasco anda por aquí, es decir, esta raya amarilla habría que bajarla prácticamente por ahí. Por tanto, tenemos técnicas para detectar y medir concentraciones de sustancias peligrosas. Pero ahora la siguiente pregunta es ¿cuánto tóxicas son esas cantidades que nosotros detectamos? Es decir, ¿dónde está la raya roja entre que una cosa sea veneno o no sea veneno para nosotros? Porque como decía Paracelso, en el siglo XVI la importancia está en la dosis, es decir, en lo que nos metemos. Bueno, para investigar eso hay diversos métodos, muchos de ellos conflictivos. Por ejemplo, los estudios epidemiológicos consisten en estudiar amplias capas de población que hayan estado expuestas a una determinada sustancia. Por ejemplo, en el ejemplo que os traigo aquí, son trabajadores que durante mucho tiempo de su vida han trabajado en una empresa que produce PVC, un plástico que es PVC. La sustancia prima o la materia prima para producir PVC, el cloro de vinilo, se sabe que es cancerígeno. Entonces hacen estudios de gente que haya estado trabajando 8 horas en una fábrica de cloro de vinilo, pues qué incidencia tienen determinados cánceres respecto a gente que no ha trabajado nunca, por ejemplo. Estos son estudios largos, necesitan grandes poblaciones de humanos, se hacen siempre a posteriori, cuando se ha detectado un problema. Lo otro es estudiar cosas con bacterias o con animales. El test de EIMS, que es un test barato, fiable, que se usa muchísimo, en realidad se hace a partir de cultivos de bacterias y puede establecer de una manera clara si una sustancia es cancerígena o no, si es mutagénica o no. Es lo que más se emplea en este momento. Los estudios con animales de laboratorio, generalmente de ratones, es más bien para evaluar las dosis que resulten no peligrosas para nosotros si las estamos ingiriendo continuamente. Pero hay que tener cuidado con estas cosas. Algunos experimentos además son muy brutos. Por ejemplo, la llamada dosis letal al 50% de la población, pues es una barbaridad para los pobres ratones. Consiste en coger una población de ratones e irles metiendo dosis crecientes de una sustancia hasta ver qué concentración consigue que la mitad de la población se muera en menos de un día. Es un poco bruto el experimento. Sin embargo, nos da una idea, si no cuantitativa, bastante cuantitativa y desde luego cualitativa, de cuál es, digamos, la toxicidad de esas sustancias. Yo os he puesto ahí una lista de muchas sustancias. Fijaros que la dosis que se puede cargar a la mitad de los ratones en menos de un día, expresada en miligramos de la sustancia en cuestión por kilo de peso o del ratón, varía muchísimo. Desde números muy pequeños a números ya relativamente grandes. En esa lista hay casi más sustancias naturales que derivadas de la industria química. Desde luego, las cuatro primeras e incluso la quinta, la dioxina, porque la dioxina nunca se ha producido como tal industrialmente. Es un proceso secundario de la industria química, pero por lo menos las tres primeras, la toxina butulímica. Se anda todo el mundo inyectándosela en el cuerpo prácticamente, para todo tipo de cosas. Bueno, es la sustancia más peligrosa que existe en el mundo. La toxina del tétanos o de la difteria. Luego, por supuesto, raro que sí. Hay algunos insecticidas, hay por ejemplo gases de guerra, como el somal, el tabún o el gasarín. Y el último de la lista, vamos, es que no puedo resistirme a contaroslo. Es la solanina. La solanina es un alcaloide que suele estar en la patata. La patata estresada, suelo decir yo. La gente me mira con una cara y me dice, ¿qué es eso de la patata estresada? Bueno, pues cuando veis una patata debajo de la piel y antes de lo que es la patata blanca en sí, tiene una capita verde, que seguro que habéis visto alguna vez, pues en esa capita verde hay un cierto contenido de solanina que no es precisamente un juego de niños, en cuanto a toxicidad. O sea que si veis algo verde, vos no la patata, le quitáis bien la zona verde. Bien. Pasar de estos resultados obtenidos con ratones a humanos es peligroso, bueno, peligroso. Es un poco peleagudo. Y el ejemplo más reciente es el del ex presidente ahora de Ucrania, Yuchenko. A Yuchenko, en una reunión con funcionarios de su propio país, de Ucrania, pero que eran partidarios de Rusia, le metieron en forma de bebida durante una reunión una de las dioxinas más potentes, la TCDD, ya las dioxinas es una familia muy grande de compuestos, bueno, pues la TCDD es de las más fuertes, le metieron TCDD en unas dosis varias veces por encima de la dosis letal al 50% de la población. O sea, teóricamente se tenía que haber muerto. Lo cierto es que, bueno, no sabemos lo que tenía por dentro. Por fuera se le ve la diferencia, esto es el clásico cloracné de una enfermedad, una erupción de tipo alérgico. Sabemos que tuvo problemas de hígado, pero han pasado, no sé si 12 o 14 años desde eso, fue presidente de Ucrania después de eso porque ganó las elecciones y todavía sigue vivo. Con lo cual, bueno, con cuidadito, ¿no?, lo que dicen esas dosis. La siguiente pregunta es, vale, no nos interesa saber cuánto nos va a matar, porque esto es muy bruto, ¿no? Lo que nos interesa saber es, vale, yo estoy aquí y me estoy metiendo una cierta sustancia porque, qué sé yo, se está produciendo algo, ¿no?, o alguien ha fumado en algún sitio, ¿qué dosis puedo yo tolerar durante mi vida, durante toda mi vida, antes de que realmente tenga efectos nocivos? Bueno, de nuevo ahí las experiencias se hacen con ratones, de nuevo se alimenta un ratón, por ejemplo, con su pienso diario y en ese pienso se mete en cantidades crecientes de la sustancia que estamos investigando, qué efectos malos tiene y en este caso lo que comprobamos es, ¿hasta qué dosis podemos llegar sin que al ratón le pase algo? Sin que sea evidente que al ratón se le daña el hígado, el cerebro, o lo que sea. Eso es lo que se llama la dosis máxima a la que no se observa efecto alguno, que en la terminología científica en inglés se le llama NOAEL, que es lo mismo pero puesto en inglés, ¿vale? Y entonces eso se suele expresar también como miligramos que se le pueden poner al ratón, por kilo de ratón, un ratón de estos suele expresar unos 200 gramos, por kilo de ratón y por día, que le hemos estado administrando esto. Este tipo de experiencias se hacen a largo plazo, se está con los ratones a los pobres ahí alimentándoles con eso, pues qué sé yo, meses o incluso años. De nuevo, el problema es pasar a los humanos, de los ratones a los humanos y del tiempo que hemos estado investigando a los ratones al tiempo que va a vivir un humano, que normalmente se establece a una edad media de 70 años que dentro de poco van a tener que revisar, porque la expectativa de vida ya son 80 y pocos para los hombres y por supuesto mucho más para las mujeres, pero vamos a dejarlo de 70 años, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos a partir de esos experimentos con ratones dosis que no son peligrosas para los humanos? Bueno, pues es un poco arbitrario, relativamente arbitrario, no me da tiempo para explicarlo, pero se establece lo que se llaman factores de prevención para definir la dosis de ingesta admisible, es decir, la cantidad de sustancia que podemos ingerir todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es esos factores de prevención? Bueno, pues es como cuando se construye una autopista que sabemos que va a tener un tráfico, queremos saber si un puente de esos va a aguantar y lo que hacemos es poner un montón de camiones. Y a ver si aguanta, ¿no? Y hasta se ha aguantado con todos esos camiones encima, aguantará cuando pasen unos pocos camiones por encima. Pues aquí hacemos más o menos lo mismo. Cuando hemos determinado ya ese no a él, ese índice que no causaba daños en los ratones, si la sustancia que estamos tratando de legislar es no cancerígena, cogemos esa dosis y la dividimos por 100. Es decir, la hacemos 100 veces más pequeña y definimos así la dosis de ingesta admisible. Se suele decir que un factor de 10 es por pasar de ratones a humanos y otro factor de 10 es porque las pruebas se hacen en meses o en años y nosotros queremos sacar conclusiones para una persona que viva hasta 70 años. Y si las sustancias son cancerígenas, pues todavía nos sentimos más prevenidos y dividimos ese no a él por 100.000. Es decir, establecemos dosis 100.000 veces más pequeñas que las que hemos establecido que a los ratones no les hacían ningún efecto. Incluso en el estado de California, que son siempre aparte, como sabéis, hay los americanos y los de California, pues este número en lugar de ser 100.000 es un millón. ¿Vale? Un millón de veces. Yo voy a poner ahora una serie de ejemplos de los dosis de ingesta admisible en aditivos alimentarios. Estos aditivos alimentarios, como sabéis, llevan todos un número que adelante lleva una E y son las cosas que suelen aparecer en las etiquetas. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, tiene registrados en este momento en su web 387 aditivos alimentarios. De esos 387, nunca me acuerdo de los números exactamente, de esos 387 son productos derivados de la naturaleza. Por ejemplo, peptina que se extrae del membrillo, como por caso, o extractos de algas. ¿Vale? 150 son sustancias también extraídas de la naturaleza, pero modificadas químicamente. Por ejemplo, la metilcelulosa, que se obtiene mediante una reacción química sobre la celulosa. Es el famoso producto que dio origen a aquella polémica tan gorda entre dos cocineros, entre Santi y Santa María y Ferran Adriá. El primero acusaba al segundo que hacía platos con metilcelulosa y que en realidad estaba alimentando a sus clientes a precios que ya os podéis imaginar con la cola que usaban los pintores para pegar el papel, ¿cómo se dice? El papel este... Bueno, ya sabes, el papel. El resto de esas sustancias son sintéticas y de ese grupo de sustancias sintéticas yo he cogido tres. La sacarina, de la que ya hemos hablado, el glutamato monosódico y el aspartamo. Para contaros un poco lo que dice la EFSA sobre ellos y que lo comparéis con lo que se dice en internet y en los medios y esas cosas. A ver, voy a probar... Sí. El primero es, como digo, la sacarina. La sacarina tiene el número E956. La sacarina es una extraña historia, ¿no? Después de todo lo que os he contado de Roosevelt, si retomamos la historia 50 años, 70 años más tarde, es una historia muy curiosa porque más que hablar de quimiofobia, habría que hablar de quimiofilia. Y ahora me vais a entender. En el año 78, la FDA, la agencia esta que controla los alimentos y los medicamentos en Estados Unidos, acogiéndose a una cláusula que se llama la cláusula DELANY, que se había promulgado en 1958, pues no tuvo más remedio que prohibir la sacarina. ¿Por qué? Porque en los años, a principios de los años 70, hubo una serie de estudios que indicaban que cuando a los ratones se les alimentaba con sacarina, generaban o tenían cáncer de vejiga. La cáusula DELANY establece que si una sustancia que se investiga en animales produce cáncer, no podía ser utilizada en alimentos dedicados al consumo humano. Por tanto, al gobierno, bueno, a la agencia en este caso, lo único más remedio que prohibir radicalmente la sacarina. Y se organizó a la mundial. Millones de americanos y americanas salieron a las calles diciendo que, ¿qué? Le iban a prohibir a ellos, a la sacarina, ¿pero de qué? Si a ellos los iban a amar de bien para no engordar. Y mandaron cartas a senadores, a los representantes en el Congreso. Bueno, se organizó en pocas semanas una bronca verdaderamente importante dentro de Estados Unidos. Tan es así que el entonces senador Ted Kennedy trató de apaciguar los ánimos y consiguió pasar una ley, la ley sobre el estudio y el etiquetado de la sacarina, en el año 79, que de alguna manera dejaba en suspenso la prohibición de la sacarina, pero obligaba a todo aquel que usara sacarina en sus productos que tuviera que poner una etiqueta diciendo, ojo, usted está consumiendo un tipo de alimento que lleva sacarina, que los estudios científicos han demostrado que producen cáncer en los ratones. Y ahí estuvo durante muchos años, no se ve muy bien, pero es esta cosa que hay aquí. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta el 2000. En el 2000 ya fue claro para la FDA que la sacarina no producía a los humanos cáncer de lejiga. Que realmente en los ratones hay una extraña combinación del pH de la orina, del contenido en fosfatos de la orina, de las proteínas que llevan la orina de los ratones, que mezclado con la sacarina, provoca lesiones en la parte interior de la lejiga. Eso genera la producción de más células y al final se generan células cancerosas. Con lo cual, con esos estudios ya se suspendió definitivamente la prohibición a la sacarina, es decir, no hacía falta colocar este anuncio, pero la sacarina es un aditivo y por tanto tiene que tener, por ejemplo, en la legislación europea, tiene que tener una dosis de ingesta y tiene que tener un número E. El número E es el L956 y la dosis de ingesta son 14 miligramos por kilo y por día, que para una persona de 70 kilos viene a ser un gramo por día. Eso no causa efecto alguno, según la agencia de seguridad, si uno consume eso todos los días de su vida durante una vida de 70 años. Para que os hagáis una idea, ¿qué es eso? Una loseta de sacarina pesa unos 20 miligramos, con lo cual al día nos podríamos tomar 50 losetas de sacarina, cosa que no creo que haga nadie, por muy aficionado al café que sea y que le dé por la sacarina en el café. ¿Cómo voy de tiempo? No sé porque el reloj ha empezado cuando hemos puesto el ordenador, dime, si no paro. El segundo es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una sal del ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido que nosotros usamos en nuestro organismo para producir proteínas y los traemos de muchos alimentos. El glutamato, en realidad, ha estado siempre, por ejemplo, en la cocina oriental, porque la cocina oriental, sobre todo la coreana, cocina mucho con algas y esas algas son muy ricas en glutamato, con lo cual el sabor tradicional de la cocina asiática es el sabor al glutamato. Lo que pasa es que a principios del siglo XX se aisló la sustancia que daba ese sabor, se vio que era el glutamato monosódico y se empezó a producir industrialmente y ya a partir de ahí se vende como aditivo. Está muy de moda el glutamato, de hecho los cocineros estos modernos hablan del quinto sabor o umami. Umami quiere decir sabroso, en realidad es sabroso ese sabor. Ha estado siempre y sigue estando, aquí veis por ejemplo en el ave cre, potenciador de sabor, glutamato monosódico y ha estado en muchas otras cosas. Pero en el año 68 o 69 un médico mandó una carta a una revista de medicina inglesa muy prestigiosa describiendo lo que llamaba como el síndrome del restaurante chino, en el que venía a decir que la gente que iba mucho a los restaurantes chinos tenía una serie de síntomas característicos, dolores de cabeza, problemas neurológicos, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí se hicieron por supuesto una serie de estudios, como este que fue muy sonado en su época, en Science, una prestigiosa revista, donde a los pobres ratones les metían 4 miligramos por cada gramo de ratón de glutamato monosódico y se veía de todo, lesiones en el cerebro, obesidad y todas esas cosas. Y el artículo terminaba con una frase que resultó importante, ¿no? Venía a decir que ojo con administrar sopas que contuvieran glutamato a los niños en crecimiento porque podían causar problemas graves. Claro, a partir de entonces se montó de nuevo la mundial sobre glutamato y a pesar de que hoy sabemos que eso es falso, poner glutamato en internet y veréis lo que os encontráis. Pero como digo, ahora sabemos muchas cosas del glutamato. Primero sabemos que la dosis que mata al 50% de los ratones cuando administramos glutamato es 5 veces más grande que la sal. Es decir, la sal mata mucho más eficientemente que el glutamato, 5 veces más eficientemente. Lo cual no es raro porque el problema de los dos es el sódigo. Los dos son una sal sódica, glutamato, monosódico, clorurosódico, la sal de cocina. Y ese es el problema. De hecho, algunos médicos proponen usar glutamato en lugar de sal común en las dietas pobres en sal. También sabemos porque hemos empezado, se empezó en su momento a investigar dónde estaba el glutamato, que el glutamato está en todo lo que comemos. Yo, por ejemplo, que soy un forozo, aquí no aparece, del queso de roquefort, bueno, el queso de roquefort tiene prácticamente la misma cantidad de glutamato libre que el queso parmesano, que tiene un montón. Y también tiene los guisantes, y también tiene la carne y también tiene los huevos. El glutamato está en todos los lados. Y no porque haya aparecido ahí por contaminación, sino porque se genera naturalmente. Y lo más impactante, seguro, que veo que incluso hay quien está por ahí con un niño o niña pequeño, está en la leche materna. Es decir, la glándula mamaria de la hembra humana y también de las vacas, pues produce glutamato de forma natural. En una concentración, que bueno, así con estos números, os parece que no sabéis muy bien lo que es, pero es una cantidad grandísima. Es 440.000 veces la concentración de clembuterol en la orina de contador, por seguir con la broma. De forma y manera que el glutamato ha estado ahí desde nuestra más tierna infancia. Y lo hemos ingerido todos aquellos que hayamos seguido una lactancia materna, que ahora está muy de moda, pues 5 minutos. Un enano de estos se mete al día 160 miligramos por día. En realidad la dieta también está establecida. Nos podemos meter hasta 8,4 gramos por día, pero eso es una cantidad muy grande. Por mucho roquefort que comamos, como yo, no llegamos ni por mucho. Y para un niño son 600 miligramos, que es como veis, pues 4 veces más que la dieta normal que yo he calculado aproximadamente teniendo en cuenta, para eso estoy casado con una comadrona, teniendo en cuenta que un enano de 5 kilos se puede meter en el orden de entre 800 mililitros y un litro diariamente. El siguiente que voy a contar, y a ver si me da tiempo rápido, es el aspartamo. El aspartamo también, bueno, poneré aspartamo o aspartame en internet y veréis lo que sale ahí, ¿no? Sale de todo. Es decir, es cancerígeno, tiene causa hiperactividad en los niños, etc. Pero también del aspartamo hoy en día sabemos mucho, sobre todo sabe la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que acaba de publicar en diciembre del 2013 un estudio que revisa todas las publicaciones que se han producido en el mundo desde el año 1984 sobre el aspartamo, que fue cuando hizo el primer estudio. Y las conclusiones importantes, bueno, es un tocho de casi 290 páginas, son dos. Una, que a los niveles actuales de exposición el aspartamo no tiene problemas. Y segundo, que no es necesario revisar la dosis de ingesta admisible que se estableció en el año 84, nada menos. Usando esa dosis de ingesta admisible, podemos calcular que cuando nos bebemos una Coca-Cola sin, si tenemos en cuenta la dosis admisible que ha establecido la EFSA y la cantidad de aspartamo que hay en una lata de Coca-Cola, nos podríamos beber 15 latas y media de Coca-Cola todos los días de nuestra vida sin llegar a la dosis de aspartamo descrita por la EFSA. El principal problema del aspartamo es el metanol, el alcohol de madera. Porque en realidad el aspartamo es una molécula más o menos compleja, sobre todo para que no sea químico, que cuando nosotros la ingerimos, se rompe. Y produce tres cosas. Ácido aspartico, fenilalanina y metanol. El ácido aspartico es lo que se llama un aminoácido esencial. La palabra esencial dice mucho. Es un aminoácido que nosotros necesitamos para producir proteínas y que sin embargo no lo podemos fabricar en nuestro cuerpo. Lo tenemos que extraer de las cosas. Por ejemplo, de los espárragos. Aspárragos, aspartic, ya suena algo. También, por ejemplo, de los aguacates o de los copos de avena, etc. La fenilalanina es otro aminoácido que es muy importante porque cuando nosotros la metabolizamos podemos generar tiroxina, que es muy importante por ejemplo para la producción de melanina y también por ejemplo para el funcionamiento del tiroides. Hay gente que no puede generar fenilalanina en su organismo o consumir cosas que tengan fenilalanina. Es gente que tiene un síndrome que se llama la fenilcetonuria. ¿Por qué? Porque en esas personas en lugar de producir tiroxina se producen cosas como el fenilpirugato, que es un neurotóxico. Por ejemplo, en los primeros estadios de crecimiento de las personas pueden causar problemas a nivel neurológico. Los demás no. Y esos tienen problemas no solamente con el aspartamo, sino con todos los alimentos que tiene fenilalanina. Y finalmente está el metanol. El metanol sabemos que es un veneno. De hecho, hay gente que se ha envenenado por metanol. Por ejemplo, gente que ha fabricado fraudulentamente chupitos de estos de los gallegos y ha usado en lugar de alcohol metanol y la gente se ha muerto o se ha vuelto ciega. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese metanol se metaboliza en el hígado de una determinada manera. Produce, sobre todo, formaldehido y ácido fórmico y eso es problemático. Pero, todo hay que decirlo. En este vaso de zumo de tomate hay seis veces más de metanol que el metanol que se puede producir si nosotros nos bebemos una lata de Coca-Cola que tiene los 180 miligramos de aspartamo y produce el metanol correspondiente. O eso está en la sidra. No sé cuántos aficionados hay aquí en la sidra, a la sidra. Pero este es un estudio de un laboratorio de estos de denominación de origen de la sidra asturiana, un artículo antiguo, del año 2000. Y realmente, si veis, el contenido del metanol varía mucho dependiendo del año, de la añada y de los productores. Se cogieron un montón de botellas de diferentes productores. Pero vamos, en promedio son unos 100 miligramos de metanol por litro de sidra. Eso es aproximadamente dos veces más que el metanol que se produce. a partir del aspartamo que contiene la Coca-Cola, cuando nos bebemos un litro de Coca-Cola. Así que voy a terminar ya. Tenía algunas cosas que me da pena no dar tiempo, pero voy a terminar. Yo lo que os diría es que ya sé que el dominio público es que todo lo que contiene E es malo. Eso es lo que sale en Internet y lo que dice la gente a la radio, etc. Bueno, eso no es verdad. Así de claro. Y segundo, hay gente que se está aprovechando del asunto del E para vender cosas que no parecen E y resulta que tienen E. Esto es una visita que hice yo hace cuatro días a esta... Ah, mira, qué pena, me ha tapado aquí lo de vuestro logo. Pero es una web que se llama E-Conservas. Con ese nombre, E-Conservas, ya sabéis lo que venden. Y bueno, lo que venden, por ejemplo, es mermelada de albaricoque, que por supuesto es de albaricoque, de agricultura ecológica, azúcar ecológico, peptina y ácido cítrico. ¿Peptina? Pues claro, como la que sale del membrillo para hacer bien las mermeladas y todas esas cosas. ¿Ácido cítrico? Pues que va a ser el ácido cítrico. ¿Limón? Pues no. ¿Vale? Es decir, para poder poner esto en el mercado, ahí no se puede usar peptina que uno extraiga así por las buenas de un poco de membrillo o ácido cítrico de un... de exprimir un limón. No, no. Tiene que usar peptina y ácido cítrico como aditivo alimentario reconocido. Y esa peptina y ese ácido cítrico que se venden como hay 440 y 331, ha sufrido una serie de manejos físicos e incluso con disolventes químicos antes de poderse vender como tal aditivo. ¿Por qué no aparece aquí el E? Porque la legislación europea lo permite. Pero no me diréis que no suena un poco raro. ¿Vale? Se abusa de lo que suena como muy natural, resulta que están empleando dos números es igual que nosotros. Y además es que si por ejemplo, esto es un póster que elaboramos unos cuantos en las redes sociales, si cogeis por ejemplo el contenido de una manzana, muchas de los componentes de esa manzana son sustancias químicas que átomo por átomo coinciden con sustancias químicas que se venden como aditivos alimentarios. Por ejemplo el tocoferol, por ejemplo la ribofrabina, el ácido ascórbico o el caroteno. Así que hace poco escribía Juan Revenga en el Cominista del País, hay que tener a los aditivos y lo que venía a decir es, usted no le tenga miedo a los aditivos si tiene una dieta que se basa mucho en productos de mercado, productos frescos, etc. Y si no tiene esa dieta, tiene un problema. Si consume todo tipo de precocinados, alimentos elaborados, etc. Usted tiene un problema. Pero no tiene un problema por los aditivos, porque difícilmente va a llegar a las dosis que realmente recomienda la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Tiene un problema porque va a consumir más azúcar y más sal de lo que debe. Y, oh, qué curioso, el azúcar y la sal, que son dos aditivos, ¿no? Aditivos quiere decir que lo echamos a las cosas, no están en la lista de aditivos alimentarios. Lo voy a dejar aquí, ¿no? Porque ya nos tenemos que tomar algo. Tenía dos sustancias que no son aditivos, que son cancerígenas a las dos, y que salen en los alimentos como consecuencia de cocinar. De cocinar, ¿eh? Uno de ellos, me dejas un minuto solo, ¿eh? Uno de ellos es el benzopireno, que surge sobre todo cuando hacemos cosas a la brasa. El benzopireno es cancerígeno, hay una dosis por 100.000, la cantidad que podemos ingerir es muy pequeñita por día, y resulta que una pechuga de esta de pollo bien churroscadita tiene más benzopireno que eso. Y el otro problema es la acrilamida, otra sustancia cancerígena, que de repente en el 2006 empezó a ver que aparecían un montón de cosas. En los snacks y tal, pero también, por ejemplo, las patatas fritas. No las de sobre, ¿eh? Solo, las que hacemos en casa. Y cuando se empezó a investigar se vio que cuando uno cocina patatas fritas en unas ciertas condiciones de temperatura, esto son temperaturas y tiempos, resulta que estamos en una zona, cuando las hacemos bien tostaditas, en donde se genera una cantidad de acrilamida superior a la dosis de ingesta diaria. Y son cancerígenas las dosis. ¿Nos tenemos que asustar? Pues no. Yo pienso seguir comiendo patatas fritas, vamos, toda la vez que se me ocurra. Entre otras cosas, porque siempre me acuerdo que este número está obtenido dividiendo por 100.000 las cantidades que no causan problemas a los ratones de experimentación. Por tanto, hombre, 100.000, joder, es un factor de prevención razonable, ¿no? Vale, pues lo dejamos aquí, nos tomamos algo y luego seguimos con la homeopatía. Bueno, al fin de lo que hemos visto en la primera parte sobre las concentraciones, las dosis y todas esas cosas, pues vamos con la homeopatía, ¿no? Que ya sé yo que suscita agrios debates en la tele y en casi todos los medios entre los defensores y los detractores. Espero que aquí la sangre no llegue al río, ¿no? Que estamos en una atmósfera muy tranquila. Voy a hablar de unos 20 minutos sobre la homeopatía. Y en realidad, lo que yo os voy a hablar, lo que voy a hacer es trasladaros las dificultades que tiene un viejo químico físico como yo, que ha dedicado toda la vida a la química física, para poder entender y aceptar las sucesivas explicaciones que los homeopatas dan sobre el funcionamiento de sus preparados. Y una vez que cuente yo mi historia, pues vosotros sacáis vuestras propias conclusiones y las incorporáis o no a vuestro propio acerbo cultural, digamos. El inventor de la homeopatía, que es este señor que él es ahí, Samuel Hahnemann, fue una figura intelectual importante en finales del siglo XVIII. Además, fue un médico que casi no ejerció la medicina, porque realmente no le gustaba nada la medicina de la época, que estaba basada en cosas como los sangraos, el provocar vómitos, diarreas, con todo tipo de sustancias peligrosas, etc. Entonces, a él eso no le parecía ético desde el punto de vista del tratamiento de los enfermos y se dedicó a buscar formas alternativas de curar. Empezó probando o jugando un poco con extractos de un árbol que se llama el quino o la cinchona, que hoy sabemos que contiene quinina y que en aquella época se estaba empezando a utilizar para curar la malaria. Y él mismo, que no tenía malaria, empezó a administrar dosis de quinina y vio que los síntomas que tenía, cuando se intoxicaba, digamos, un poco de quinina, eran muy similares a los síntomas de la malaria. De lo cual dedujo una primera conclusión, que a mí no deja de sorprenderme, es que si a una persona sana dosis de quinina le provocaban síntomas parecidos a la malaria, dando quinina a una persona que tuviera malaria, se curaba. ¿Vale? Eso es el principio de similia similibus curantum, que es básico en la meopatía. Claro, evidentemente él probó con más sustancias para otras enfermedades, muchas de ellas eran tóxicas y se dio cuenta que eso era un problema, usar sustancias tóxicas también para curar, él estaba muy concienciado y empezó a probar con diluciones, es decir, con disoluciones cada vez más diluidas de esos principios activos, llegando a la segunda sorprendente conclusión. Cuanto más diluida, más efecto hacían los enfermos. Esos son los dos principios básicos de la meopatía, que se mantienen desde finales del siglo XVIII. ¿Vale? Bien, para ver cómo se plasman esas dos ideas esenciales de la meopatía en los preparados que podemos encontrar en farmacia, vamos a usar el ejemplo de la belladona. La belladona se suele vender, como veis, hay botes que contienen pequeños gránulos o bolitas de azúcar donde se ha evaporado una disolución de belladona. Esa disolución está obtenida como un extracto de las vallas de esa planta, que se llama la tropa belladona. Hoy sabemos, esa es una sustancia muy tóxica, que se conoce desde tiempos de Cleopatra, lo usaron los romanos, lo usaron las brujas de la Edad Media, lo usaban los duches venecianos para envenenar a sus enemigos. Es una sustancia muy tóxica, los extractos son muy tóxicos, fundamentalmente porque tiene una mezcla de esos tres alcaloides que de Isai, de nombres un poco raros, la tropina, la escartolamina, etcétera, etcétera. Bien, la belladona es uno de los primeros medicamentos homeopáticos que Hahnemann publicó en el número uno, en el volumen número uno de su materia médica pura, una obra que es básica en homeopatía, en el año 1811. Pero ¿cómo podemos pasar del extracto de esta planta a lo que nos venden realmente en las farmacias? Bueno, la belladona en las farmacias, bueno, tengo que decir que la belladona es una de las estrellas de la homeopatía, ¿eh? Esto está tomado de una enciclopedia de homeopatía y sirve para un montón de cosas y de hecho en la parte de abajo se recomienda llevar siempre belladona en el kit de medicamentos homeopáticos que se vende, se vende un kit con 30 o 40 sustancias homeopáticas. Bien, ¿cómo pasamos a esos productos que nos venden en farmacia? Que como veis ahí ponen todos belladona y pone un número detrás de ellos. Bueno, pues de ese extracto de las vallas de la belladona obtenemos lo que los homeopatas llaman tintura madre, ¿vale? Es un extracto, simplemente lo que ha extraído el agua de las vallas. Y entonces procedemos a hacer sucesivas diluciones centesimales. ¿Qué quiere decir centesimal? Que cada vez que hacemos una dilución, diluimos 100 veces la concentración inicial, ¿vale? Por tanto, tomamos por ejemplo 10 mililitros del extracto de belladona, lo echamos en un botecito vacío, le echamos después 990 mililitros de agua y obtenemos un litro de la concentración que vamos a llamar C1, que evidentemente es una concentración 100 veces más pequeña que la de la tintura madre. La concentración C2, pues se hace lo mismo, 10 mililitros de aquí, se vierten aquí, se le echan 990 de agua y tenemos un litro de la concentración C2. Y así, sucesivamente, podéis hacer cuantas diluciones queráis. Esas diluciones se suelen vender a veces como gotas, es decir, hay gente que se administra la homeopatía en forma de gotitas, pero en general se suelen presentar en forma de bolitas o gránulos de azúcar, de lactosa o de mezcla de las dos y para hacer eso lo que hacemos es, con un spray de alguna manera, ¿no? Vaporizamos esas bolitas con la disolución correspondiente, dejamos que el agua se evapore, envasamos las bolitas y eso es lo que se vende en farmacias. Esto es belladona después de la tercera dilución, esto es belladona después de la séptima dilución, esto después de la quinta y este, el 30, es después de hacer repetir 30 veces ese proceso de dilución. Es la más corriente, porque cuando Hahnemann introdujo la belladona en su libro de materia médica pura, recomendaba la dilución 30C, ¿eh? 30C. Bien, yo cuento esto y probablemente muchos de vosotros os no habéis oído hablar de que esto se prepara así o pensáis, bueno, ¿y qué? Se prepara así y ya está, y se ha preparado, ¿no? Pero claro, un químico que se pasa la vida haciendo disoluciones, concentrando, midiendo la concentración, preparando disoluciones de diferente concentración, diluyendo y tal, tiene algo que decir sobre estas cosas. Vamos a ver, la tintura madre de la belladona tiene aproximadamente una concentración de 0,3 gramos por litro de alcaloides, que son los que realmente producen los efectos parecidos a determinadas enfermedades. Cuando diluimos 100 veces, la concentración que tenemos es 0,003 gramos por litro. Cuando diluimos otra vez la C2 100 veces, tenemos la concentración que avisae. Cuando diluimos la 12 merced a la 11, pues tenemos una concentración como esta. Y cuando diluimos la 30, pues tenemos una concentración como esta. Y luego, además de eso, tenemos que coger parte de ese litro y echarlo sobre las bolitas y que el agua se vaya, se evapore el agua y entonces envasamos las bolitas. Bien, claro, a mí, hasta a mí me pierden estos números. Es decir, yo no sé expresar esto en palabras, qué concentración es, qué millonésimas, millonésimas o tribillonésimas, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de nuevo, el PIS de contador, ¿vale? Contador, me tenía que dar a mí aquí derechos de doctor. Esta es la concentración en la orina del contador, que solamente tiene, pues eso, 2, 4, 6, 7, 8 ceritos, y aquí hay, no los contéis, hay 59. ¿Vale? Puede una concentración de esas... Bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a seguir con el asunto de las piscinas. ¿En cuánta agua tendría yo que disolver esos 0,3 gramos de alcaloides para obtener la misma concentración que una disolución, una dilución 30C de los homópatas? Bien, os recuerdo que una piscina tiene 2 millones y medio de litros, ¿vale? Por tanto, en el agua de cuántas piscinas tendría que disolver yo esos 0,3 gramos para obtener la misma concentración. Pues asustaros. En el agua de todas esas piscinas. ¿Vale? Por ejemplo, el globo terráqueo tiene, con el agua incluida en los polos en forma de hielo, todos estos billones o trillones de litros de agua. ¿En cuánta agua, o en el agua de cuántas tierras tendría que diluir yo los 0,3 gramos de los alcaloides para obtener la misma concentración? Pues en todas esas tierras. Y esto es indiscutible. Lo hace un cardinático de química física que sabe de concentraciones, ¿eh? Sabe lo que es hacer concentraciones y calcular concentraciones. Bien, ¿es lógico pensar que esas diluciones a esos niveles pueden tener efecto terapéutico? Bien, yo tengo que decir desde ahora, ya sé que alguno había dado esa conferencia pensando a ver si yo era pro o contra la homopatía. Yo tengo que decir que no, que no puede tener efecto terapéutico alguno según yo. Yo ya sé que yo soy un piernas, un jubilata que no pinta nada en este mundo, pero tengo la misma opinión, aparentemente, que la publicada de noviembre de 2016 por un órgano muy potente de la administración americana, la Comisión Federal de Comercio, que ha pasado a las cámaras americanas un informe, como digo, fechado en 2016, relativo a que tiene que hacer algo sobre el etiquetado de los productos homeopáticos. De forma y manera que o bien justifican sustancialmente la eficacia que adjudican a esos productos, o alternativamente deben de comunicar de forma clara la falta de evidencia científica al respecto. Yo no sé lo que va a pasar con este informe, con la era del iluminado este que van a tener de presidente, vaya usted a saber, pero os aseguro que lo que dice generalmente la Comisión Federal de Comercio va a misa después en las cámaras americanas. Por lo tanto, creo que ahí la homeopatía tiene un pequeño problema. Bien, cuando estos planteamientos se hacen a los homeopatas, siempre la primera respuesta es que no estás teniendo en cuenta todo en la preparación de los medicamentos homeopáticos. Se te olvida que entre dilución y dilución, nosotros agitamos vigorosamente la disolución en tres dimensiones un número determinado de veces, para comunicar a esa dilución lo que ellos llaman la energía vital. Bueno, energía vital, ¿para qué voy a decir unas cosas? Se supone que esa energía vital es capaz de restaurar el equilibrio energético del organismo enfermo. El concepto de energía vital es una especie de resabio de una doctrina filosófica imperante en tiempos de Hahnemann, el inventor de la homeopatía, que es el vitalismo. El vitalismo dejó de estar de moda aproximadamente en 1828, cuando un químico sintetizó en el laboratorio la urea. Hasta entonces, de acuerdo con el vitalismo, se pensaba que ninguna sustancia producida por el cuerpo humano podría ser nunca reproducida en el laboratorio, porque el cuerpo humano le infundía la energía vital. Llegó el bueno de Fowler y, pum, sintetizó la urea en el laboratorio y se acabó el vitalismo prácticamente. No se acabó así, pero prácticamente eso fue así. Es curioso también, y lo cuento en esta entrada del blog, que empresas como la multinacional Boarón, una empresa francesa que es la líder en España de productos homeopáticos, esas agitaciones las hace con máquinas muy sofisticadas, y de hecho en la web enseñan qué tipo de máquinas tienen para hacerlo y tal. Pero hay empresas muy importantes de homeopatía, como ellos, que lo siguen haciendo a la manera de Hahnemann. La manera de Hahnemann es coger cada dilución y pegarle diez o doce golpes sobre una biblia. Y eso no es mentira. En esta entrada del blog tenéis un enlace a un vídeo de YouTube donde podéis ver cómo le pegan los golpes sobre una biblia tapizada de cuero. Bueno, a mí, por lo que me parece un poco de pérdida de tiempo, claro, no me extraña que encarezca el producto, porque tener cientos de tíos ahí golpeando diluciones todo el día, pues tiene que salir bastante claro, bastante claro. Y si los números que os he hecho con la 30CH os parece que da una barbaridad, os tengo que decir que hay un medicamento que encontraréis en cualquier farmacia, a hacer la prueba en las de aquí de Ondarroa, que es el oscilococinum. El oscilococinum es el producto estrella de Boarón para prevenir la gripe y el catárrope. Bien, en ese caso, el número de diluciones centesimales es 200. Lo dicen ellos, ¿eh? No lo digo yo, está aquí, 200. ¿Vale? Con lo cual, pues no es de extrañar, también lo dicen ellos, qué pena, no se ve aquí muy bien, que una dosis de un gramo contiene un gramo de azúcar. Lo dicen ellos, lo pone ahí, un gramo, una dosis de un gramo contiene un gramo de azúcar. Tampoco es de extrañar que digan que no tiene efectos secundarios. Hombre, había algún efecto secundario, ya se me ocurre, si se lo toma un diabético, pues puede tener efectos secundarios, pero se está comiendo azúcar, ¿no? Como se metan muchas bolitas, igual tiene algún efecto secundario. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, los químicos podemos tener una manera más elegante de demostraros que en una bolita de esas, de 30 CH o de 200 CH, no hay ni una sola molécula del principio activo original. Ni una, pero a nivel atómico, a nivel molecular, no hay ni una. Y ya sé de nuevo que yo soy un piernas, que podéis no creerme, pero si no, lo que podéis hacer, tendríamos que introducir para ello el concepto del número de abogadro, el concepto del mol y todas esas cosas que no os voy a meter en ese follón. El número de abogadro se estudia bachiller. Mal, pero se estudia. Y el mol pasa lo mismo. Pero si tenéis algún problema y queréis implicaros en esto un poco más seriamente, no hay más que hablar con vuestro amigo Rafa Azcona, que es un señor muy versado en estas cosas, que pasó a publicar revistas científicas relevantes sobre el mol y seguro que os da una conferencia maravillosa sobre las implicaciones del mol y el número de abogadro. El caso es que la medida precisa del número de abogadro, por muy diversas técnicas desde principios del siglo XX, es un número muy grande también, pero está muy bien medido, se sabe perfectamente, fue una especie de torpedo en la línea de flotación de la homeopatía. Es verdad que resistió muy bien en los años 30, durante los nazis, porque Rudolf Hess era un homeópata convencido y de hecho trató de organizar en Alemania algo que ahora, algún otro pirado anda por aquí, por España, la nueva medicina germánica, que quería aglutinar un poco medicinas alternativas y medicinas convencionales. De hecho, el primer hospital de homeopatía que hubo en Alemania llevaba el nombre de Rudolf Hess. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ya hubo más problemas para la homeopatía, no solo sobre la base del número de abogadro, sino también por los éxitos de la medicina convencional, los éxitos sobre todo de los antibióticos. Así que estaba ahí la homeopatía metida en una especie de letargo, hasta que de repente, en el año 1988, 30 de junio exactamente, se publicó en la revista Nature, que es una de las revistas más importantes del mundo, con Salles. Un artículo que, hombre, si lo miráis así, parece que era nada con la homeopatía. En realidad, trata de los vasófilos. Los vasófilos son unos glóbulos blancos que son los que acuden, digamos, en nuestro cuerpo a sofocar el incendio de una alergia. Pero para que los vasófilos hagan eso, tienen que estar previamente activados por unos anticuerpos determinados. Y en ese trabajo, lo que se estudiaba, y la conclusión que se llegaba, es que cuando una disolución de anticuerpos, de esos que provocan el efecto en los vasófilos, se diluye y diluye y diluye hasta llegar a los límites de la homeopatía. De hecho, ellos llegaban hasta una dilución, ¿dónde está por aquí? 60H. Pero ellos mismos reconocían en el trabajo que ninguna de las moléculas originales está presente en las diluciones. Pues ellos encontraban que los vasófilos seguían funcionando. Es decir, aunque no hubiera anticuerpos en la disolución, resulta que cuando lo mezclábamos con los vasófilos, los vasófilos empezaban la reacción de activación en contra de la alergia. El artículo se publicó con una especie de reserva de la editorial, de la revista, porque ahí mismo se manifestaba que los muchos lectores, revisores de ese artículo, porque el proceso duró casi tres años, en casi todos los casos habían manifestado una clara incredulidad de los resultados. Lo dice aquí claramente, la incredulidad de muchos de los referis que se han comentado las diferentes versiones durante los pasados meses. Aún así se publicó. Aún así se publicó. Aún así se publicó. Ahora vamos a volver sobre eso. Lo que quiero decir antes es que entre los autores, aunque parezca que esto tiene que ver con la homeopatía, pero sí tiene que ver, claro. Ilusión de 60 CH, más allá del límite de abogado, etcétera, etcétera. En realidad entre estos autores hay dos. El Poate B, este de aquí, y el Sen Lodig, que fueron estudiantes de doctorado de este señor, que era el autor, el jefe del laboratorio, Jacques Benveniste, y los dos estaban financiadas sus becas, Nagore, los dos estaban financiadas, tenían financiadas sus becas por industrias homeopáticas. Uno de ellos por laboratoire homeopatique francés y el otro por la propia Barón. Luego los dos laboratorios se juntaron y solamente se quedó Barón. ¿Por qué se publicó este artículo si realmente parece que todo el mundo estaba en contra? Pues realmente esto es todavía una discusión. Ya han pasado 30 años prácticamente. Yo acabo de leer este libro. Francis Beauvoir es uno de los autores del artículo también. Y él da su visión desde dentro de todo lo que pasó en el laboratorio durante aquellos meses, las discusiones con los revisores, las discusiones con el editor. No está nada claro por qué este señor, que era el editor de Nature, John Magos, decidió al final publicar el artículo. Hay varias versiones, pero no me da tiempo explicadas. Es un tema prácticamente a mí me fascina. Este libro me lo he leído tres veces en los últimos meses. Vamos a dar unas pocas vueltas a las explicaciones que en el artículo Benveniste ofrecía para explicar este extraño fenómeno, en donde si no hay nada de los anticuerpos resulta que siguen funcionando a la hora de activar los vasofilos. Bien, a lo primero que recurrió Benveniste y figura hay, bueno, tengo que decir, bueno, vamos a dejarlo esto, da igual. A lo primero que recurrió, no, le he dado dos. A lo primero que recurrió Benveniste es que cuando yo tengo una molécula del anticuerpo, el árbol que tiene alrededor se organiza formando una especie de agregados, ¿no?, que tienen dentro, metida, la molécula del anticuerpo y que, por tanto, se adecúan a la forma del anticuerpo. El anticuerpo actúa como una especie de plantilla para que se organicen las moléculas de agua formando agregados a partir de los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Bueno, esos son detalles técnicos. El asunto es que cuando vamos diluyendo y el anticuerpo ya no está, esos agregados se mantienen y siguen teniendo el efecto que provocaban los anticuerpos. Eso es lo que decía Benveniste. Por eso se habla de memoria del agua. El agua se acuerda de la molécula que ha tenido dentro y hace el mismo efecto que la molécula, aunque la molécula ya no esté. Ese es el concepto de memoria del agua. Bien, para un químico físico como yo, pues hablar de clústeres o agregados de agua no es raro. Eso es verdad. Lo sabemos desde hace muchos años y los ha detectado por muy diversas técnicas experimentales. Pero también sabemos que esos agregados se están creando y destruyendo continuamente en el tiempo. En virtud de que el agua es un líquido, de que tiene una cosa que se llama el movimiento browniano, es decir, que las moléculas se están moviendo continuamente. Eso lo conocemos también desde tiempo. Bueno, lo descubrió Einstein en el año 1905. Pero, por tanto, sabemos que esos agregados tienen una vida muy corta. Tienen una vida del orden de 10 elevado a menos 15 segundos, centosegundos. Un 0,14 ceros y un 1 segundo. Es decir, no se puede pensar que esa estructura va más allá del centosegundos. Por tanto, no puede ir a tiempos muy largos, como los medicamentos homeopáticos no tienen fecha de caducidad. Evidentemente, todo esto que he contado con los vasófilos y tal es trasladable a la homeopatía, porque estamos usando diluciones muy pequeñas. El agua puede formar agregados en torno a la molécula activa del medicamento homeopático. Y cuando diluimos mucho, mucho, la molécula desaparece, pero el agua sigue conservando memoria y, por tanto, el poder curativo de la sustancia en cuestión. Esa es un poco la idea. Pero, claro, hay más preguntas que nos podemos hacer. La memoria esa del agua, suponiendo que existe, es selectiva con el principio activo de la homeopatía, porque un litro de agua que ahora mismo cojamos de la barra tiene una larga memoria detrás. Por ese amor han pasado muchas cosas. Solamente tiene memoria del medicamento homeopático que va a hacer efecto en un determinado momento. Bueno, los homeopatas dicen que, ojo, que esas otras sustancias no han sido agitadas convenientemente. ¿Vale? Y otra cuestión. Yo, después de obtener esa dilución, fue la vaporizo sobre las bolitas de azúcar. Y el vino, el agua. ¿Qué pasa? ¿La memoria del agua se ha transmitido al azúcar? El azúcar es un sólido, además. Es decir, por un poco de agua que le caiga al azúcar, la estructura del azúcar prácticamente no cambia. ¿Se transmite esa información simplemente por contacto del agua con el azúcar? Bueno, pues realmente no. Eso es, en principio, no parece muy claro. El otro argumento que usaba Benveniste en el trabajo es que pudiera haber algún tipo de radiación electromagnética por la cual se transmitiera la información del anticuerpo al vasófilo. O, en este caso, entre el medicamento homeopático y la persona que pretendemos curar. La verdad es que no llegó muy lejos en esas ideas y en el libro este que os he mencionado queda muy claro. Pero estas ideas han retomado su curso en los últimos años cuando hace poco, en el año 2009, Luc Montagnier, que es un personaje súper conocido, porque es premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el SIDA, nada menos. O sea, es un científico de prestigio. Publicó dos, diría yo, yo me he dedicado a esto, a publicar y tal, puedo decirlo con claridad, dos oscuros artículos en una oscura revista que recibió los artículos el 5 de enero del 2009 y se los aceptó el 6 de junio del 2009. Algunos de los que andáis por aquí que habéis tenido que ver con la ciencia, pues os sonará un poco raro, ¿no? Bueno, será porque es importante el... Bien. En este artículo lo que viene a decir es que trabajando con disoluciones filtradas, muy diluidas, de determinadas bacterias, estos señores detectan que el agua que ha contenido esas bacterias emite señales electromagnéticas que se pueden detectar. Incluso a diluciones relativamente altas. Luego el asunto de cuánto diluido está, ya lo veremos. Lo explican diciendo que el ADN de esas bacterias realmente puede interaccionar con el agua y transmitirle una cierta información que posteriormente el agua puede emitir en forma de radiación electromagnética y transmitir incluso a otra agua. Se ha llegado a decir que el agua puede transmitir su información a otra agua que no tiene esa información a través de la vía telefónica incluso. No, no rías porque es así. Claro, Montañé fue la estrella invitada del séptimo Congreso Nacional de Homeopatía que tuvo lugar en mayo en Donosti. Pero esas mismas fechas el diario vasco publicó una interesantísima entrevista de Javier Guillenea donde uno se da cuenta que a pesar de que haya venido el plan de estrella invitada, Montañé no se moja. Con la homeopatía, quiero decir. Porque cuando le preguntan ¿las señales electromagnéticas de una medicina original permanecen en el agua? Dice Montañé, eso no lo puedo decir yo. Mis experimentos se centran en el ADN. Yo no puedo decir que pase lo mismo con cualquier otra molécula. Yo pondría detrás, por ejemplo, las de los medicamentos homeopáticos. Y cuando, por ejemplo, le pregunta sobre ese hecho de qué historia, a ver si el agua es capaz de tener memoria de todas las moléculas que han pasado por ella, y no solamente las homeopáticas, dice, lo que hemos visto es que el agua puede almacenar esta información, pero no todas las sustancias con las que está en contacto son tan estables como el ADN. O sea, él insiste que eso pasa con el ADN de sus bacterias. Además, si luego está en contacto con otras cosas, puede que esta información se pierda. Nosotros lo único que estamos diciendo es que en nuestros experimentos se observa que el agua tiene cierta capacidad de retener información. Ya termino, ¿eh? En realidad, si uno se lee en detalle los artículos, y este cura se los ha leído, se da uno cuenta que los homeopatas no han debido leer esos artículos. Porque en realidad, más que ser estas señales que detectan ellos, más que ser pruebas a favor de la homeopatía, son pruebas que van en contra. Porque, por ejemplo, en los resultados de Montaigne y sus colaboradores, no se detecta ninguna señal a partir de una dilución superior a 9CH. Que es una dilución pequeñita, para las que hemos visto, 30, 200, 100, hay incluso medicamentos de mil diluciones. Por tanto, eso va en contra de lo que la homeopatía pretende. No se potencian las señales a medida que diluimos. Decía Hahnemann que los medicamentos homeopáticos sean más potentes, más eficaces, cuanto más diluíamos. Aquí no, aquí las señales, a medida que vamos diluyendo, sí, 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 se van para abajo hasta que desaparecen del todo. También hablan de la organización del agua después del contacto con el ADN de las baterías. Pero dicen que como mucho, ya me parece a mí mucho, el paréntesis es mío, dura 48 horas. Cuando los homeopatas hablan de que sus preparaciones no tienen fecha de caducidad. En definitiva, y con esto repito y acabo, pues el que aquí os está hablando, desde luego, no se cree. Es decir, no es que esté en contra de la homeopatía, aunque haga lo que le dé la gana, pero yo no me creo las afirmaciones de la homeopatía. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues como decía Carl Sagan, cuando alguien en ciencia hace afirmaciones extraordinarias, para validar esas afirmaciones extraordinarias, hay que exigir pruebas extraordinariamente claras. Y esas pruebas extraordinariamente claras, hoy por hoy, no están en ningún sitio. No están francamente en ningún sitio. Y en los artículos que yo, desde mi punto de vista como químico físico, he analizado, ni siquiera en ese libro que os he mencionado y que os recomiendo, está gratis en la web, que es una visión desde dentro del problema, ahí mismo no está de acuerdo, no está claro que ellos mismos estuvieran de acuerdo sobre la eficacia de esos productos. Bien, muchos de los temas de esta conferencia, o temas relacionados con los que hablo en esta conferencia, los podéis ver en ese blog que mantengo desde el año 2006, ya me cuesta lo mío, porque ya han pasado casi 11 años. Es un blog al que os podéis suscribir y recibiréis alertas sobre lo que publico. No publico mucho últimamente, porque esto de jubilado no tiene tiempo para nada. También tengo una cuenta de Twitter, donde suelo publicar cuando publico una entrada nueva, de forma que se conozca a nivel de las redes sociales. Mi cuenta de Twitter sigue sobre todo a científicos, a gente de divulgación, a revistas científicas, etc. Y si tenéis cualquier asunto que ahora no podamos discutir en el corto tiempo que tenemos, pues ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y generalmente estoy conectado, casi siempre. Y con esto he terminado. No sé qué tal he ido de tiempo. ¡Venga! Bueno, está claro que... Tú ya me he posicionado, está claro que te has posicionado, pero seguro que hay alguno en este público que no opina igual. Preguntas, galerak, etxeko tarde batakau. Venga, ni bien animatense zen. Mikro luna kau bortik, pasateko. Bueno, hurra tabu, galeraba, segundu bat, segundu bat, eh? Mikro luna. Vale, entendido todo muy bien Yo también soy de las que no Voy por ahí Pero entonces, toda esta La gente que usa Bueno, los que venden los billetos Pero la gente que usa y que necesita también Yo siempre pensaba, entonces el efecto placebo Bueno, yo te había Primero una pregunta, ¿tú qué entiendes por efecto placebo? Yo efecto placebo entiendo que una O sea, una sustancia Tomas una sustancia, te dicen algo Que científicamente no tiene ninguna base A ti te hacen unos efectos Bueno El efecto placebo en realidad Es eso En una definición bastante Estricta En el sentido de que puede ser un efecto psicológico En la persona que toma Pero ojo, hay que tener cuidado con como se usa a veces El efecto placebo, sobre todo con la gente que Se dedica a poner encima de la mesa artículos Publicados a favor o en contra de la homeopatía Porque efecto placebo, por ejemplo, se dice Los animales no pueden tener efecto placebo Y no es que estemos hablando de que los animales Piensen que les va a hacer una cosa No, no Es que cuando hablamos de estudios que dicen Que la homeopatía no funciona en animales Cuando hablamos del efecto placebo Es que a esos animales les hemos dado dos cosas A tomar en dos grupos con doble ciego Por un lado el medicamento homeopático Y por otro una cosa que sabemos que no le va a hacer nada Agua o azúcar Y comparamos los resultados de los dos Y los resultados que muchas veces se llaman como efecto placebo Suelen ser que en general los medicamentos homeopáticos No tienen un efecto sobre los animales superior Al que tiene el efecto placebo Lo que pasa es que luego los homeopáticos usan la palabra placebo para decir Oye, oye, que joder, un animal que va a tener la psique correspondiente Para entender ¿No? Para sentirse psicológicamente afectado Por el hecho de que su amo le dé una medicina No, no Lo que hay que decir es que en los animales no funciona Así de claro, que punto Entonces, ¿a la gente le puede funcionar? Sí, pero también te voy a decir otra cosa Tanto en la medicina homeopática Como en la medicina convencional Hay mucha gente que ahora prefere hablar Del efecto de regresión a la media ¿Vale? Es decir, yo llevo unos cuantos días Con una gripe o un catarro con todo el mundo, claro Y supongo que todos habéis visto que el catarro se pasa solo Eso es lo que los médicos ahora llaman regresión a la media Es decir, te tomes lo que te tomes Homeopatía o tal Te aliviará Pero al final el catarro tiene su curso normal Y al final se acaba yendo Y si te fijas La mayor parte de los usos de homeopatía Son para cosas un poco inespecíficas Me duele la cabeza Tengo un dolor muscular Un catarro Una, qué sé yo Una tendinitis Una alergia que me ha salido por aquí No Allí no podemos hablar más allá de que eso se va a curar Se va a curar Es decir, en ese sentido es tanto último la farmacopea convencional Que la farmacopea homeopática Si no temas nada Que es lo que hago yo Para eso soy químico Mi mujer me chilla Pero yo no tengo prácticamente nada Te curas igual ¿Vale? Por tanto Quería dejar bien claro el concepto de efecto placebo Ya sé que es psicológico Pero eso es solo una parte de las razones por las cuales La homeopatía puede funcionar Probablemente es porque las afecciones que normalmente trata Remiten solas Remiten solas Hay más cosas al respecto Por ejemplo Generalmente cuando una homeopatía Se estudia con relación a una enfermedad Siempre suele Como mucho se suele decir Que tiene una ligera ventaja Sobre el medicamento Que no es más que un placebo Vamos a hablar ya en esta tecnología Bien, eso contrasta con las medicinas convencionales Tú sabes que cuando tienes fiebre Te tomas un antipirético Y la fiebre se va Sabes que cuando tienes una contracción Y te ponen una buscapina en vena En poco tiempo La contracción se va Sabes que cuando te tomas Un anticonceptivo Pues el efecto anovulatorio Va a misa Y así sucesivamente Se podrían poner Eso Esa claridad De acción Causa Efecto Generalmente no se dan Los medicamentos homeopáticos Lo de la memoria del agua Os ha quedado más o menos claro Porque eso es lo que está de moda Ahora Lo que está de moda Es lo de la memoria del agua Allá donde vayáis A cualquier discusión que veáis Entre gente partidaria y detectora La memoria del agua sale siempre Bueno Yo hago una pregunta Ya que Casi casi diría que Me ha pisado un poco la pregunta Pero volveré al tema Ya que tú Está claro que eres anti Pues yo haré de pro Y El tema es que Cuando producimos El tema de la homeopatía Nador y yo Dijimos ¿Qué quiere hacer la homeopatía? En cambio Mario Que está por ahí Nos dijo Pero vosotros qué queréis Un jadeo aquí Y Y Pensando Después de lo que dijo Pensando Pero a ver Hoy en día Si científicamente Es más que evidente Que se puede demostrar Que algo no funciona Está constatado ¿Por qué todavía hay polémica? ¿Por qué nos lleva a la polémica? Hombre Porque se sigue vendiendo Vale Pero la gente Y ahora voy A la pregunta En concreto Es Si la gente Quiero decir Si tú Te pones al dedo Y le das con el mechero Y te quemas No lo vuelves a hacer La gente normalmente Digo yo Que compra cosas Que cree que le hacen efecto O le Yo me creo Y yo me creo Que crean que les hace efecto Porque además Se dejan una pasta Claro Yo me creo Que les hagan efecto Yo cuando a mí me dicen Pues a mí me funciona la malopatía Yo estoy de acuerdo Porque si te funciona la malopatía Me parece muy bien Que te gastes la pasta La malopatía Pero a mí no me quieras vender la moto ¿Entiendes? Es decir Porque yo sé que no funciona Otra cosa es que tú Tengas unos efectos Después de consumir la malopatía Que bueno Para ti te han solucionado Determinados problemas Bueno pues vale Pues si estás contento con eso Y es que ya Cuando entras en este tipo de discusión Te das cuenta Que es casi un problema de fe Y claro Yo con los problemas de fe En ciencia Normalmente Me suelo alejar Esto es común En otras cosas En ciencia ha pasado muchas veces De cosas que has Bueno Que en ciencia Mirad ahora lo del gluten ¿Lo de? Sí También Lo del gluten No sé cuantos aquí Compráis a precio de oro Alimentos Sin gluten ¿Sabéis cuantos Millones de americanos Tienen diagnosticado El síndrome Por el cual no pueden consumir Gluten? Tres millones de americanos ¿Sabéis cuantos americanos Compran productos sin gluten? Trescientos millones de americanos Los 297 Que son 300 menos 3 Si se hacen una prueba Para ver si tienen el síndrome Con el cual el gluten Les hace daño Da negativo ¿Y por qué se creen Que están mejor Cuando consumen alimentos sin gluten? Pues qué sé yo La fe Yo qué sé Pero la realidad está ahí Entonces He dicho Yo he contado esa realidad Desde el punto de vista De un químico físico Se ha hablado de concentraciones Y tal Para mí eso resulta incomprensible A vosotros Igual os parece que lo que he contado Pues es una barbaridad O que no he hablado De otras cosas No sé Si alguien piensa Que no he hablado de otras cosas Toda la tiras a la biopatía Y que podría hablar Pues venga Aprovechemos Que ya nos tenemos que ir ¿No? No, todavía no Todavía no No, no, no No hay prisa La culpa la tienes tú Que me dijiste Que tenía que hablar Tanto Descanso Y tanto Y luego tanto de Estoy yo aquí un poco asustado Porque igual nos echan de tocar Hay tiempo de saber A ver Bueno ¿Puedo hacer alguna referencia también A algún personaje Histórico A lo que has hecho tú Alguna referencia? Quiero recordar Que concretamente Era Volter Que decía Que el médico Que en este caso Sería un poco el homeópata Es la persona Que entretiene al paciente Mientras su propio cuerpo lo cura ¿Qué tendrías que decir al respecto? No, no, estoy de acuerdo Que se cambia la frase de Volter Aunque la conozco O sea que me parece súper adecuado Para el efecto de regresión a la media Que he mencionado Es decir La regresión a la media es que Tú estar bien De repente te pones enfermo en un pico Y luego Poquito a poco Vuelves a la media Es decir A estar bien Es verdad Esa frase de Volter Se usa mucho En este tipo de discusión Es cierta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Yo no voy a preguntar ¿Qué es eso? Ah Uy Saca y estoy absolutamente convencido de que los medicamentos homeopáticos no tienen ningún producto que haga ningún efecto médico en los seres humanos, lo que voy a hacer es un poco lo contrario de lo que suelo hacer habitualmente, que es decir por qué la homeopatía a algunos les va bien, que por cierto la grasa de irme bien es algo que no me gusta nada, es totalmente acientífico y aquí se supone que todos tenemos ciertas ganas de aprender de ciencia. Pero sí que es cierto que la medicina históricamente ha sido algo que ha fastidiado más que mejorado. Eso es conocido, la gente vivía a pesar de los médicos, gracias a los médicos durante muchos siglos, en el siglo XVIII sobre todo se morían mucha más gente en los hospitales que en la calle, en los puestos perales por ejemplo. Pero sí que es cierto que la medicina, que los servicios públicos y los privados, teóricamente científicos, estamos dando en general, pecan mucho de ser muy poco humanista. Y algunos de mis compañeros son bastante cocodrilos, así consienten en menos trabajo, lo le llevamos en el medio a los que son un poco desagradables y así trabajan menos. Y eso pasa, ¿eh? Y por eso, la falta de humanidad en la medicina científica hace que la gente busque remedios mágicos, siente amable, gente que es capaz de escuchar. Y yo he estado en una consulta homeopática por curiosidad y estuvimos una hora hablando. Y eso ya es terapéutico. Eso es. Y la verdad es que me pareció que ese médico homeopático que traía era un excelente psicólogo, un excelente humano, supo entender, atender y hacer que esa persona se sintiera bien, y por lo cual hizo que la mayoría de las afecciones que nosotros vemos en consulta, que no son enfermedades sino preocupaciones, pues se calmen. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. El elemento diferencial del médico homeopata es probablemente que dedica mucho más tiempo a enfermos. Eso está clarísimo. Por eso yo desde el principio he querido dejarme claro que yo iba a plantear aquí las dificultades que como químico me plantea la posible eficacia de la homeopatía a la vista de lo que yo entiendo sobre concentraciones, sobre agregados del agua, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. Alecia. Has dicho que las enfermedades normalmente se curan, ¿no? Es un catarro o una cosa que no es de mucha importancia, pero claro, el problema igual no es ese, sino cuando las personas igual acuden con enfermedades o problemas más graves a este tipo de terapias. Ahí es igual cuando es una preocupación, ¿no? Yo tenía incluso una diapos por ahí, que al final he tenido que eliminar porque no tenía tiempo, en el que ofrecía pantallazos, ¿no?, de asociaciones que han estado promoviendo la homeopatía contra el cáncer, contra el sida, por ejemplo. Entonces, ese es el verdadero peligro. Es decir, si tú quieres ver si la homeopatía te funciona porque lo has oído, porque es una situación extrema y tal, vale, pues tira. Te puede venir bien, como decía el anterior, porque tienes un acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero si realmente tienes una enfermedad grave, el abandonar el tratamiento que la medicina convencional puede hacer, pues claro, evidentemente puede hacer que te mueras enseguida, claro. Pues así. Y ese es el peligro de la homeopatía, porque efectos secundarios no tienen. Nosotros hemos, yo he participado en suicidios homeopáticos. Hay un medicamento homeopático que se llama Sedatif contra el insomnio. Y entonces, el prospecto dice claramente que no puedes tomar más de 30 bolitas al día. Y nosotros nos juntamos unos cuantos, nos compramos una caja de Sedatif y nos tomábamos la caja entera en 5 litros. Ni nos dormíamos, ni nos moríamos. Ahora es así. Tenía un sabor horrible que había que meterse grandes cantidades de agua para conseguirse pasar, porque esas tienen bastante lactosa, ese medicamento. Pero no tiene efecto secundario. Tu hogas de leche es azúcar. Ellos mismos lo dicen. La dosis de un gramo contiene un gramo de azúcar. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿No? A ver, alguien más había por ahí, me parece que era caldera que se va. Ah, aquí, aquí, aquí. Farmacia, farmacia, comencia. Vale, vale. Gracias, gracias. A Jacoba. Ayuso, ayuso y al resto del equipo, que sería coherente también traer a unas personas que defienden lo que es la homeopatía, también un poco para contrarrestar, no lo tuyo, ¿verdad? Que ha quedado suficientemente claro, que ha expositivado perfectamente. Pero claro, es un hecho que existe. Yo no sé si es como la fe, que al final todo el mundo sabe que no hay nada, pero que te la tienes. ¿Te entiendes? Y la que se la trae y la practica. Entonces, te quiero decir que yo también, no sé, me quedo ya un poco con el tema como la homeopatía. Como a veces a mí me pasa como con la, ¿cómo se llama eso? Como la, estos otros, los micro, los macrobióticos, ¿no? Y dice, pues cura al cáncer. Pues vale, pues claro, pues igual curará, no lo sé, ese claro, ahí me quedo. Y pues lo digo que es una confusión la que se nos genera a todo el mundo y solo es la que se oye a todos y al final te quedas, pues como, digo yo, como las setas, te quedas con una pereta y nada. Es que rica, es que rica. Caldera, aquí se va a la cao. No es una pregunta, ¿eh? Ya sé que voy a quedar muy mal, pero a pesar de que las explicaciones han sido muy claras, yo también tengo formación con conciencias, vamos a decir, y está muy clara la presentación, yo voy a contar una experiencia de homeopatía que a mí me resulta, por lo menos, pues curiosa después de todo esto, ¿no? Cuando un hijo tenía tres años, le diagnosticó el otorrino del laboratorio de Gármica unas vegetaciones que le estaban tratando problemas y recomendó que era a costa de operar y dar aquellas vegetaciones. Yo entonces estaba embarazada de otra siguiente y entonces dijo, bueno, vamos a dar un margen hasta que tú estés más descargada, vamos a decir, y entonces luego vamos a ello. Yo antes de meter a un chiquito pequeño en el quirófano, le dije, voy a probar. Y entonces estuvo haciendo un tratamiento de homeopatía, es esto que tenía tres años, o sea, la fe era yo, ¿eh? Y él tomaba lo que yo le daba. Pues cuando ya han pasado tres meses o cuatro, volvimos a la consulta del propio otorrino y dijo, se la han quitado, no hace falta que le pedimos. Yo sé que eso es como dices tú y es así, y tienes toda la razón del mundo, pero también sé que la experiencia que tuve, la tuve. Que no te voy a explicar, que yo no voy a defender que la homeopatía funcione ni mucho menos, pero yo digo, esa experiencia a mí me han contado. Yo he tenido. Sí, que sí. El efecto, el llamado efecto placebo, efectos más o menos psicológicos, incluso estaba fundamentado en casos de niños, por efecto de los padres. Hay varias publicaciones al respecto, pero vamos, yo no creo que hay que recurrir a eso. Te digo lo que he dicho antes, es decir, a ti te ha funcionado eso, y yo, mi padre, perfecto, ya está. A ti se te ha quedado eso ahí. Yo te podría contar un caso particular también mío. Es decir, yo llevaba mucho tiempo con una ronquera impresionante. No había manera de quitarme la acta. Yo ya sabía que daba muchas clases y claro, con un chillo, ya habéis visto un chillo, y tomo las cosas frías y tomo las cosas calientes. Pero ya le di tanto a tal mujer que es sanitaria que me dijo, ah, piensas que tienes algo grave en la garganta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a un autorrino, que es amiga mía, para que te meta el tubo por aquí y te vea lo que tienes, etc. Allí me fui, lo muy agradable de la cosa, mirando la tele donde se veían mis cuerdas vocales y no sé qué y no sé cuántos. Me dijo, nada, tú no tienes nada, ¿eh? Eso es que estás forzando mucho las cuerdas vocales, y por tu profesión y tal, procura ver las cosas más templadas y tal. Yo al día siguiente no tenía roquera. ¿Tiene efecto terapéutico el tubo que me metió el autorrino? No lo sé, pero los dos sabemos, ¿verdad, Carlos? Que yo al día siguiente no tenía roquera. Es así, es que es así. Es así. Yo conozco una persona, por ejemplo, que tiene sensaciones de que cerca de ella va a pasar algo, y generalmente pasa algo grave, y lo pasa fatal. Y eso no lo sé explicar. Pero desde luego, a la vista de lo que yo tengo en este momento sobre la biopatía, yo no puedo decir más que eso es imposible que funcione, porque es que físicamente no hay ninguna molécula de principio activo. ¿Que funcione todas las señales electromagnéticas? Pues ya veremos. No es lo mismo decir que el agua produce señales electromagnéticas que decir que el azúcar produce señales electromagnéticas y cura las enfermedades. Entonces, hay un largo camino para unir las dos cosas, por mucho que os... Entonces, bueno, estamos en lo que estamos. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Bueno, muy moderno. Se nos vamos a animar. A ver, es una duda que tengo. Yo siempre he pensado que el tratamiento homeopático básicamente se apoya en el tiempo. Como tú has dicho, las dosis. No es como un antibiótico que se lleva en un cazo corto o cualquier otro tratamiento. Se basa en el tiempo del tratamiento, en las dosis que se van acumulando. Si eso trasladamos a los efectos nocivos de muchos productos que causan los desastres que causan en el cuerpo humano por las dosis, que se van acumulando infinitesimales a lo largo de los años. ¿Por qué no va a tener efectos positivos? Bueno, porque en un caso, en el caso que dices de los medicamentos convencionales, la mayor parte de ellos se excretan o se metabolizan en el cuerpo, pero es que ahí el principio activo existe. No hablo solo de los medicamentos, de muchos aditivos alimenticios. Ah, estás hablando de aditivos. En general, productos que tenemos en nuestro entorno que se van acumulando infinitesimalmente y al cabo de los años se demuestra que ese producto ha causado una serie de cánceres o de enfermedades. Entonces, si ese efecto acumulativo puede causar un deterioro en el organismo, ¿por qué el efecto acumulativo del tratamiento homeopático no va a tener...? ¿Pero acumulativo de qué? Es una de las dosis infinitesimales que tenga. Es que la dosis infinitesimal... Mira, en un medicamento C30 hay, del orden... No me acuerdo exactamente las cifras, ¿eh? No, 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 pero no es lo que he puesto. El cálculo de probabilidades. Pues hay... Para que haya una molécula en un medicamento C30 hay una probabilidad como de 1 a 300.000 millones. O sea, es muchísimo más probable que no haya ni una sola molécula. Entonces, ¿qué se acumula? No se acumula nada. No se puede acumular nada porque no hay nada. No hay nada. O sea, desde luego, el hecho de decir que ese medicamento homeopático contiene todavía trazas, eso, desde el punto de vista analítico y tal, nunca vamos a tener una técnica analítica que llegue a la precisión suficiente para poder analizar un producto homeopático a ver si lleva trazas de lo que dicen que había en la tintura madre original. Yo eso lo tengo muy claro. Allí, por ahí había otra pregunta, ¿no? No, allí. Allí, allí, allí. Ah, y allí también. Estaba con aquí. Hablando del tema de alimentación y tal, cada vez se dice más que el cáncer va aumentando o es que antes no se tenía el nombre de cáncer o lo que sea, como si puede tener algún efecto en lo que comemos, en... que los cánceres están aumentando... No sé si voy a poder poner... No. Eso, tengo ahí una transparencia. De la Organización Mundial de la Salud... Voy a poner ahora. Ah. ¿Dónde estás? No te veo. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero eso son como ha evolucionado desde los años 30 las muertes por cáncer en las mujeres americanas. El único cáncer que realmente ha crecido y ya empieza a decrecer es el de pulmones y bronquios por fumar. Y la gráfica para los hombres es exactamente igual. Bueno, no es igual porque contiene otros tipos de cánceres, pero en lo que se refiere al tabaco, este máximo está bastante más alto y está más hacia aquí. Es decir, los cánceres en los hombres empezaron a decaer antes, mientras que las mujeres que han empezado a fumar más tarde, pues están teniendo más problemas para, de alguna manera... Y estos son datos de hace poco, hasta el... me parece que eran del 2013, si no me acuerdo... No, del 2014, de la Sociedad Americana de Cáncer, que es una prestigiosa sociedad en lo que se refiere al cáncer, como su nombre indica. O sea que es probable que se detecten más ahora porque hay otros medios de diagnóstico que tengamos una especie de sensación acumulada, pero realmente eso va a misa, porque eso es estadística pura ayuda. ¿Había alguno por ahí detrás, en la barra? Por favor. Estamos hablando de la tintura madre, las disoluciones, y mi pregunta es, ¿la tintura madre tiene algún principio activo? Sí, claro. Sí, claro. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de la belladona, realmente, Hahnemann la propuso como medicamento homeopático, porque cuando consumía el extracto de belladona, tenía una serie de síntomas que él asoció con determinadas enfermedades, y propuso, digamos, como solución el tomar preparados homeopáticos de belladona. La tintura madre de belladona tiene efectos venenosos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con una tintura madre de belladona, porque, como he dicho, no sé si lo he dicho, porque como he ido muy rápido al final, pero la belladona ha sido conocida como veneno, usada, por ejemplo, ¿lo he dicho? Sí, lo he dicho. Por Cleopatra, por mucha gente a lo largo de la historia. O sea que, claro que hay alcaloides en esa disolución madre, lo que pasa es que luego lo vas diluyendo cien veces, cien veces, cien veces, cien veces, cien veces, cien veces, menos a partir de la dilución 24, se puede demostrar que prácticamente ya no hay probabilidad de que exista ninguna molécula de alcaloides en la dilución correspondiente. Y eso son cuentas de la vieja para un químico. En principio, aquí tenemos que sean buenos para la salud. Ah, que sean buenos para la salud, quieres decir, hombre, hay muchos medicamentos homeopáticos que están basados en extractos de plantas, etc., que la tintura madre contiene sustancias que pueden ser beneficiosas. Es decir, hay, por ejemplo, hay muchas tiendas de estas de hierbas, ¿no?, que se basan precisamente en eso, en hacer cocciones con hierbas, etc., etc. Eso es bien sabido. Mira, mi hermana es farmacéutica, tiene ahora 60 años. Cuando mi hermana estaba haciendo farmacia en Pamplona, no se estudiaba química orgánica, que es la química de la síntesis de los medicamentos. Se estudiaban dos años de botánica. ¿Por qué? Porque se sabía que, y se sigue sabiendo, y se siguen sacando medicamentos de plantas, que hay muchas sustancias químicas, ojo, sustancias químicas iguales que otras sustancias químicas en las hierbas, que convenientemente extraídas pueden tener efectos terapéuticos. Hay muchas de ellas. Sí, sí, pero está claro. Es una discusión. Sí, sí, claro, claro. Pero es que el problema es cuando empiezas a diluir. Ahí es donde se te va, el principio antiguo, sea bueno o sea malo, ¿no entiendes? ¿Edo? No es quizás que haya este problema, porque el título de la conferencia es de quimiofobia. Y entonces hay gente que distingue entre las sustancias químicas, que son las producidas en el laboratorio, y los productos naturales, que no tienen química. ¿No nos puedes aclarar eso un poco? Hombre, es muy fácil de aclarar. Es decir, he puesto el póster de la manzana. ¿Qué pasa? Que la manzana no es natural. Todos los componentes que se han analizado la manzana y que estaban en la descripción de esa manzana, son moléculas químicas. Y muchas de ellas, por ponerte solo un ejemplo, la vitamina C, que está en la manzana, es, como he dicho, átomo por átomo, exactamente igual que la vitamina C, que se empezó a sintetizar por la compañía Roche en los años 30, y que se ha vendido como redoxón toda la vida. Es la misma vitamina C, que no es que sea de origen natural o artificial, la molécula es la misma, luego los efectos deben de ser exactamente los mismos. Ahora que me dicen, no, pero si me como una manzana, como hay más cosas, igual es mejor. Ah, bueno, si empezamos a hablar de esas cosas, igual es distinto. Pero si tú necesitas un tratamiento de vitamina C, pues es mucho mejor usar vitamina C pura, ¿no? Y en las cantidades adecuadas para lo que tú necesites. Yo creo que, yo en realidad me gusta muy poco entrar en esa disuntiva natural, sintético, artificial. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en este rollo, y tengo el culo pelado ya de charlas de estas y de discusiones, y me doy cuenta que no va a nada. Es decir, lo de la fe, que decías tú, es decir, el que está convencido que una sustancia, aunque sea la misma, si proviene de una manzana, es mucho mejor que la que proviene del laboratorio es que con esa persona ya no se puede discutir, ¿sabes? Que nunca vas a llegar a nada. ¿Eh? Bueno, pues es efectivamente. Claro. Bueno, eso ya... yo lo tengo bien claro, es que mi coco funciona demasiado. Vale, caldera que se va aquí para acá. Bueno, bueno, es que erigasco, yanko de Trocea Red. Vamos a escucharlo, igual. Gracias.